Hola amigos de YouTube, este es el canal Gustos y Libros de Ley. Yo soy Ley y los invito a que se queden a ver el siguiente video del canal. Bueno amigos, hoy día les traigo dos libros que me gustaron bastante. Uno es Los hijos de los hombres de Rubén Silva. Y el otro es Relatos de alcantarilla de Emilio Vilches Pino. Para comenzar, de hecho, les voy a hablar de Los hijos de los hombres de Rubén Silva. Bueno, el libro Los hijos de los hombres nos muestra una realidad como profunda de cómo son los seres humanos. Bueno, está dividido en cuentos, este libro, pero que podrían llegar a ser una novela. Si uno no supiera que están por cuentos, pasaría por novela con distintos capítulos. Es un libro súper potente, que uno lo hace como a reflexionar en lo malo que podemos llegar a ser los seres humanos. Las presiones que tenemos en nosotros mismos y en los demás. La presión que ejercemos, sobre todo, en los que nos rodean. Eso es como súper, no sé, cuático. Te deja este libro con una sensación de dulce y amargo. Porque el libro es muy bueno y es muy fácil de leer. Por ende, lo terminas muy pronto. Pero te deja con esa sensación de que es muy corto. Entonces, quieres seguir leyendo. Porque en realidad es como una mirada súper abierta a la humanidad. Te hace pensar que a veces estamos desquiciados, que a veces estamos, no sé, hechos de humo, por decirlo de alguna manera. Y a veces estamos hechos de odio, de rencor y a veces de felicidad. Pero todo eso nos influye al fin y al cabo. Creo que Rubén hizo un excelente trabajo con este libro. Me parece que las personas deberían leerlo con una altura de mira, eso sí. Creo que el libro, si bien es fácil de leer, no es tan fácil de comprender para todos. Creo que tienen que leerlo con una cierta altura de mira y tienen que leerlo pensando en que el libro no va a ser, ¿cómo decirlo? Amigable con su cerebro. Los va a hacer pensar muchísimo. Por ende, tienen que estar abiertos a esa posibilidad. No pueden llegar y leerlo así como, ah, es un libro más, lo voy a leer. No. Tienen que estar pensando que los va a hacer pensar y que en cada línea pueden encontrar como una sobrelectura. Que muchas personas se lo pueden dar de millones de formas, pero a cada uno nos va a llegar de manera distinta. Creo que esa es la virtud de este libro. Que como muchos otros, nos llega de formas distintas a cada persona. Que no va solamente para un cierto público, yo creo. Este libro va para quien lo quiera leer, pero teniendo en cuenta lo que ya les acabo de decir, que es con una cierta altura de mira respirando hondo y diciendo, sí. Este libro me hará pensar, entonces lo leeré para eso, no por leerlo, porque de hecho yo lo tuve que leer dos veces. La primera vez yo lo leí y yo dije, van a ser cuentos, qué entretenido. Y me di cuenta que la segunda vez que lo leí encontré muchas cosas por ahí, que la primera vez no me había dado cuenta. Entonces fue un trabajo de dos leídas, por lo menos para mí. Y que me sirvió bastante, porque como les digo, yo encontré cosas que no había visto la primera vez y que me hicieron pensar mucho. Y después yo dije, wow, entonces es de esos libros que te hacen pensar. Y sí, y lo agradezco muchísimo, de hecho le agradezco la colaboración del libro a Rubén, porque él tuvo la amabilidad de entregármelo para que yo lo pudiera leer. Y en verdad me gustó mucho. Entonces es un agrado poder traerles este libro hoy día como recomendación. Búsquenlo, leanlo, pregunten por este libro, porque está buenísimo. Aquí abajito les voy a dejar las redes sociales donde pueden encontrar este libro. Así que nada, les dejo este libro muy recomendado. Y ahora voy a seguir con el segundo libro de hoy. Que es Relatos de Alcantarilla, de Emilio Gilches. Bueno, este libro en particular me llamó la atención el primer cuento. Bueno, de hecho el lanzamiento de estos libros fue junto. De estos dos, más el libro que les traje anteriormente de Magda Plante, que eran Mujeres Paranormales. Fue un lanzamiento triple ese día. Entonces, en ese lanzamiento, Emilio nos leyó el primer cuento de este libro. El cual me hizo pensar que serían cuentos cotidianos de personas cotidianas. Entonces yo dije, ya, lo voy a leer pensando en eso. Y cuando lo leí me sorprendí. Porque si viene el primer cuento, uno lo lee, bueno, ese día yo lo escuché, y me pareció que era bueno. Uno lo lee y lo encuentra bueno. Ya, pero definitivamente. Es como cuando a ti te cuentan algo y tú dices, ah, sí, puede ser bueno. Y después lo lees y te das cuenta que sí lo era. Entonces es un agrado poder seguir leyendo lo que viene más atrás. Creo que son cuentos que... Bueno, en realidad son trece en total. Como para no irme mucho desviando antes de contarles un poco de qué se trata. Son trece cuentos el libro. Y no es tan gordito. De hecho, ahí se nota. Que es flaquito. Es una lectura amena, liviana. Y que no está hecha para cualquier persona. Eso sí. Creo que a las personas que les gusta leer como... Fantasía. Novelas románticas. Ese tipo de cosas. No va a ser para ellos este libro. Creo que este libro está más pensado para personas... O que nos gusta leer de todo. Como a mí. O que les gusta leer sobre cosas reales. Porque este libro trae cuentos que pueden pasarle... A tu vecina, a tu amigo, a tu abuelo, a ti... A X personas. Tiene personajes con los que tú te puedes familiarizar. Personas que tú puedes inclusive visualizar. Está descrito de una forma... Que no sé si es fácil de entender. No estoy tan clara en ese sentido. Porque igual tuve que leerlo dos veces... Para poder imaginarme la segunda vez a los personajes. La primera vez no me los imaginé. Solo leí el libro. La segunda vez imaginé a los personajes del libro... Como personas cotidianas. Entonces me fue más fácil poder entenderlo. Pero al igual que el primer libro que les traje hoy... Fue un libro de segunda lectura. Lo cual no es malo. Por cierto. A mí me gusta siempre... Poder leer los libros más de una vez. Si no estoy tan habituada a leerlos... Al tiro. Pero cuando un libro me deja así como metida... Me gusta tratar de entenderlo completamente... Entonces lo leo de inmediato. Y eso me pasó con este. Primero uno tiende como a mirar así y decir... Son cuentos. ¿Qué tan difícil va a ser entender cuentos? Y en realidad... No creo que sea difícil... Pero... Creo que Emilio hizo un trabajo... No sé si... No sé si difícil de entender... Para uno como lector. Sino que creo que más bien... Que nos va a hacer... Pensar en quién... Le podría haber pasado... La historia que está narrada aquí. Creo que ese es el punto de este libro. Que uno se pone a pensar como... ¿A quién le podría pasar esto? Y es realista. Por eso mismo. Por eso les digo que a lo mejor... No va a ser para toda la gente... Este libro. Pero sí para las personas que... Quieren leer de todo... O que quieren involucrarse en algo... Que sea familiar para uno... Que sea como rutinario... Que tú puedas encontrar a la vuelta de la esquina... Este libro es para esas personas. Porque está muy bueno. De hecho. No es un libro tedioso. No es un libro que uno diga... ¿Hay otro cuento más? No. Para nada. Entonces... Nada. Los dejo... Hecha esta invitación... Para este libro también. Para ambos libros que les traje el día de hoy. También dejaré las redes sociales... Del libro. Aquí abajito. Para que puedan encontrarlo. Porque está buenísimo. Tampoco son libros caros. Entonces... Si les interesa leerlos... Búsquenlos. Cómplenlos. Cómplenlos. Porque son libros que valen la pena. En realidad... Uno los va a hacer pensar... Mucho. Y el otro... Les va a traer cuentos... Que son cotidianos. Entonces... Lo pueden encontrar... Entretenido. Y hasta familiar. Y esa es la gracia de este. Y esta es la gracia que los va a hacer pensar. Entonces... Se los dejo... Como la recomendación de hoy día. Les mando un... Beso enorme. Y antes de que se me olvide... Le agradezco también a Emilio... Que me facilitó este libro. Que fue muy amable de su parte... En pasármelo para que lo leyera. Así que al igual que Rubén... Les mando un... Gran abrazo. Y muchas gracias por los libros. Porque fue un agrado... Poder leerlos. Entonces... A ustedes les dejo... Mis redes sociales aquí abajito. Un... Beso enorme. Nos vemos en un próximo video. Y nada. Seguimos apoyando a la lectura nacional. Y a la escritura nacional. Nos vemos. Que tengan unas... Excelentes lecturas. Chau.